Yo pensaba que yo había visto El Jorobado de Notre Dame, pero si la viste de pequeño y simplemente te recuerdas de la trama y no de la música, tú no has visto El Jorobado de Notre Dame, una obra maestra. Dirigida por Gary Trousdale y Kurt Weiss y basada en la novela homónima de 1831 por Víctor Hugo, tenemos El Jorobado de Notre Dame, un drama musical que tras verla se ha vuelto una de mis películas favoritas de Renacimiento. Y sin lugar a dudas, a la fecha, tiene mi apertura favorita. Hago como mientras están los logos de Disney, comienza con un coro y las campanas, blow key, y cuando sale la primera imagen, que este traveling shot por el cielo, el coro empieza ahí. ¡Guau! ¡Guau! Este es el Magnus Opus de Adam Menken. Y también me gusta toda esta metáfora del campanario, que es donde va a vivir Quasimodo, siendo como este monte Olympus, y eso fue una referencia que la próxima reseña va a ser Hércules. O el paraíso, y después cuando la cámara va por las nubes y vemos, ¿verdad? Notre Dame, y vemos como es aquí que realmente perfeccionan el uso de la cámara en multiplano y el movimiento de los personajes. En cuanto a animación, esta película es perfecta, 10 de 10. El uso de la animación o de los colores para cambiar la iluminación, para cambiar el estado de ánimo o para mostrarnos algo es mindblowing. Las transiciones de escenas son fluidas y en muchos casos son breathtaking. En cuanto a su score original, su música original, 10 de 10. En cuanto a sus letras, 10 de 10. Siendo honesto, solamente hay una canción que no me gusta para nada, que es la de las gárgolas, que se siente más como si fuera Lumiere en Beauty and the Beast. Básicamente es un compendio de todo lo que funcionó en las películas. La música de Alan Menken, por dar un ejemplo. Pero también en su estructura y en su personaje, el tono gótico de Beauty and the Beast. Este personaje femenino que básicamente está causando una revolución, o la va a causar una revolución, porque es diferente. Es una combinación entre Bella, Jasmine y Pocahontas. Frollo como villano. El villano más aterrador de una película de Disney, porque se siente real. Usted sabe que han existido y existen personas como Frollo, personas que abusan de su poder. Y también otra de las cosas que hace a Frollo un villano tan aterrador, es que él piensa que tiene la razón. Y los temas que toca este filme, es como que está en la cúspide progresista de Disney, en el mejor sentido de la palabra. Porque en este background de Notre Dame, de esta iglesia icónica, en estos tiempos, en donde está este personaje como Frollo. Que este gobernante con poder, que quiere erradicar a los gitanos. Pero siente una atracción por Esmeralda. Hay temas políticos, hay temas raciales. Esta es una película que es cruel, y a mí en particular la amo por eso. Lo oscura que es, lo pesada que es. Del Renacimiento, este es el filme de peso completo de Disney. Esta es la película que más atención merece, y por ende la más infravalorada. Porque yo nunca pensé que me iba a gustar tanto revisitar El Jorobado de Notre Dame. Y ahora está en mi top 3 de favoritas. A la música le sumamos que en los créditos tiene Sunday, o en América Latina, Sueña, de Luis Miguel. Esto es un clásico. La muerte del villano es como la de Scar, pero más pesada todavía por los temas que se tocan. De la religión, el poder, el racismo, la crueldad humana. Esos primeros 6 minutos de introducción, en donde nos cuentan la historia de cómo Frollo mató a los padres de Quasimodo. Cuando le puso el nombre, cuando sintió el temor a Dios. Esta película es heavy, heavy. Y la única razón por que esta película no se convierte en el favorita del Renacimiento, es porque... Al seguir siendo un filme animado dirigido para niños, entre comillas, tiene que negociar ciertos aspectos de su trama. Específicamente lo que son las gárgolas, que claramente son personajes para los niños, que chocan con el tono en general. Lo hicieron bastante bien, o sea, está bien puesta porque uno sabe que es Quasimodo imaginándoselas. Lo cual podríamos entrar a la psicología de Quasimodo, pero esos son otros 20 pesos. Pero la película tiene que negociar ese aspecto de que sigue siendo un filme para niños, lo cual no va con los temas que se están tocando. Hasta el triángulo amoroso, si se le puede llamar así, entre Esmeralda, Quasimodo y el Capitán, que viene siendo una mejor versión de John Smith. Ese primer encuentro entre Quasimodo y el Capitán está duro. Y también recuerda un poco a La Bestia, en Beauty and the Beast. Ah, la escena cuando le rompe el corazón a Quasimodo. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Esta película es una película rica en temas y los logra explorar quizás mejor que cualquier otra historia fuera de The Lion King. Además tiene el 10 y 10, y si vieron mis reseñas de The Shining, saben que yo amo ese motivo musical. En cuanto a su animación en las películas de Renacimiento, esta es la mejor y hace sentido. Es la más vieja de las que he visto. Pero yo dudo mucho que Hércules, Mulan o Tarzán, quizás Tarzán, quizás Tarzán sea la única que logre igualarla o superarla. Pero lo que se compone de esta película, que son escenarios con diseños góticos, cámaras multiplano, el movimiento de los personajes, uso de CGI, narrativa, música. Esto es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que ha hecho Disney. Es una película con temas pesados, una película que tiene algo que decir. Lamentablemente se tiene que comprometer porque sigue siendo un filme para niños. Sí, pero fuera de una que otra cosita, esta película es impresionante. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar al jorobado de Notre Dame, una A. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike, de CinePierre, y será hasta la próxima. Al principio el casco de los guardias me recordó a Robocop.